Según las denuncias, el gerente del Hospital General cambió el operador de servicio de aseo, por lo que 46 personas que llevaban varios años en la institución quedaron sin empleo, la mayoría mujeres cabeza de familia y algunas a pocos meses de jubilarse. Todas tenemos la certificación, no es justo que nos hubieran sacado así porque nosotros hacemos muy bien las cosas y tenemos la capacidad de seguir trabajando en el hospital. Esta fue una decisión que tomó la Junta Directiva del Hospital General de Medellín, un comité de selección que hay en el hospital y el gerente que es el que firma el contrato. La denuncia fue respaldada por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien en diferentes oportunidades ha denunciado supuestas irregularidades que se presentan en el hospital. La falta de ética, de profesionalismo, a todo lo que hemos denunciado de cómo llegó al hospital, las irregularidades en la contratación. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también conoció el caso y respaldó a los ex empleados. Yo una vez más le pido la renuncia al gerente del hospital general. Ganó un concurso. Entonces el alcalde de Medellín lo puede sacar. No, ¿qué por qué ganó el concurso? Hombre, yo le he dicho sensatez. Hombre, vaya allá. Lima Limitada sería la nueva empresa encargada del aseo general del hospital. Noticias Telemedellín buscó a los voceros de la institución médica, pero hasta ahora no ha habido respuesta. Noticias Telemedellín.